Soy Susana A ver, os cuento Mi nido de Gloucester que estoy sacando una variación de color o intentándolo porque me está saliendo fatal la cosa pues he abandonado el nido, he comprobado los cuatro huevos uno estaba sin pisar tres sí pero dos estaban muertos y este es el único que está todavía vivo como veis ahí a tres días de nacer me lo he traído he comprobado que se movía en el agua así que parece que sigue vivo, lo he metido en la incubadora aunque me parece que estaba muy atrasado en tamaño porque lo he mirado contra luz y era muy pequeño para la fecha de la que estamos o sea que no sé exactamente qué ha pasado esta es una incubadora R con mini es bastante antigua, tengo hace bastantes años la tenía para codornices cuando me dio por hacer experimentos con ella bueno, experimentos, vas a sacar variaciones de color y tal que estoy allí hincando agujas me ha parecido por el estilo pues entonces la tenía por ahí y la han chafado y se la ha colocado es un huevo de canarias va a costar trabajo sacarlo sin nodrizas porque yo no tengo nodrizas así que segunda parte ¿qué hacemos cuando sale de ahí? porque aquí en la incubadora no se puede dar permanentemente pues estuve hace un mes y pico entretenida estuve entretenida con una caja así que me sobrada de zapatos como veis una caja grande no se ve bien bastante grande entonces le hice aquí arriba un par de agujeritos porque como es grande cabían dos del tamaño que puede encajar un nido estos son nidos que han hecho, han deshecho y al final se los he sacado los tengo estrellitas porque los he metido con cruelsidina, microondas pero lo he dejado hecho en caso de que pasara algo como lo que acaba de pasar entonces a la caja tapa de arriba le he hecho el agujerito ese ¿no? encaja perfectamente ¿lo veis? como que había otro agujero pues le hice otro para taparlo ¿por qué taparlo? para conservar calor porque el calor que genera en la caja es unos 30-35 grados así con la tapita alcanza los 35-36 grados no son 37 grados ni nada de incubación pero para cuando están ya nacidos ya necesitan tanto calor esto es un tuper bare pequeñito de estos redonditos no se si venía con fruta o alguna cosa le he hecho unos agujeritos por aquí arriba para que entre el aire no hace falta hacerle 40 agujeros con 4 mantiene el calor y entra el aire suficiente no va a pasar nada a ver ¿cómo conservo el calor en la caja? vamos a fijar esto para poder desmontarlo ya no se cae al suelo a ver esto ya hemos dicho caja de zapatos que tengáis por ahí abandonada ya sea pequeñita grande para un agujero de nido o para dos como en mi caso esto de aquí es un cable a ver si me acuerdo vale a ver este es un cable de estos de reptiliarios un cable técnico que genera calor en el momento que lo enchufas este es más pequeñito que había creo que unos 15 vatios o sea más pequeñón creo que no había cuando yo la compré también lo tengo hace bastante tiempo también de una moda de reptiles que también se ha ido porque a mi madre no le gustan animales y conforme yo los consigo ella se va deshaciendo de ellos así que la tenemos liada no me deja hacer experimentos y cosas entonces he aprovechado el material que tenía pero vamos que no es creo que costará actualmente este cable unos 20 euros más o menos lo tenemos enrollado que no se junta porque si no se puede provocar una quemarse el propio cable se extiende y ya de ahí para afuera a la luz como lo veis solo con esto cerrado y con los nidos encima ya genera unos 30 grados más la tapita 35 y ya tengo un nido térmico con los pulitos así que ya veremos que tal sale y ya pondré otro vídeo un nido térmico y ya ya Gracias.